Muy bien, continuamos en la mañana de Urbana, el gusto de saludar al intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Hola Diego, Eduardo te saluda, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto, gracias por llamar, buen día. Buen día, bueno, arranquemos por una declaración de ayer, estuviste viendo que entre Kicillof y Aníbal Fernández se trasladaba a una pelea que en algún momento tuvo Bernie con Aníbal Fernández y planteaste que era importante la coordinación de la llegada de los gendarmes en provincia. ¿Vos tenés gendarmes en este momento en 3 de febrero? Bueno, sabés que hay unos pocos en el barrio Ejército de los Andes, era una dotación mayor en su momento, en los perímetros, se fue achicando y eso es lo que queda. Pero el tema de fondo aquí es que desde ya el conurbano amerita una presencia de fuerzas federales, que la decida el Ministerio de Seguridad, que la coordine con provincia, depende del lugar, en Tigre habrá prefectura y en Vicente López, acá habrá más policía federal o gendarmería, pero esto es necesario para que el conurbano bonaerense no se parezca cada vez más a Rosario. Que puedan patrullar y tener presencia en las zonas más calientes, además para que la policía bonaerense se dedique a la seguridad ciudadana en términos generales. La preocupación que tenemos los intendentes en este caso del PRO, es que avanza la pelea, que es una pelea entre gobiernos del mismo espacio político, que sigue escalando, hace tres años y pico que se están peleando, Frédéric Berni ahora con Aníbal Fernández, con el gobernador, no pueden ni lo mínimo que es coordinar las acciones en el territorio. Y además aparece un anuncio de que van a venir y dicen que van a poner bases operativas, que van a venir miles de gendarmes y a nosotros nadie nos avisa nada, nos enteramos por los diarios. Julio Garro, donde dicen que va a haber una base operativa, nadie lo llamó al intendente de La Plata. Así que luego de hablar entre nosotros, ayer con Garro, con Grindetti, salimos con esta posición pública que implica, primero, la necesidad de fuerzas federales en el conurbano, porque ha subido la inseguridad. Es una evidencia, te lo dicen los vecinos todos los días. Yo estoy muy preocupado por este tema y pareciera que ellos están en otra sintonía. Y en segundo lugar, la coordinación entre nación y provincia, y también la opinión de los intendentes que somos los que conocemos el territorio. Ese es el planteo que estamos haciendo. Perfecto. Bien. Quiere decir que hay una especie de anuncio no oficial que de todas maneras ustedes no tienen novedades sobre el tema de gendarmes. Claro. Algunos dicen que han hablado con el jefe de gabinete de la provincia, Insaurralde, pero por otro lado hay una queja del gobernador. Es todo como una gran descoordinación. Y la otra paragoja, Eduardo, vos que hacés periodismo regional y local también, frente a este aumento de la inseguridad, es increíble que el frente de todos no se hace cargo en ninguno de los niveles, salvo la buena actitud que tiene Berni en el laburo, en el control. Vos te encontrás en los consejos liberantes con concejales del frente de todos que parece que fueran parte de otro gobierno. Este es su gobierno, el que no está resolviendo la inseguridad, el que no coordina, y le reclaman a los intendentes como si los intendentes pudieran resolver el tema, que no manejamos la seguridad y la policía. Hay además de todo, una actitud berreta y oportunista, cuando lo que deberían hacer es sentarse todos juntos, nación, provincia, invitarnos a los intendentes a colaborar y resolver este tema, o por lo menos encaminarlo, cosa que no está sucediendo. Vos sabés que desde que arrancó la temporada del programa de televisión nuevamente, el tema de la inseguridad está todo el tiempo en agenda. Sí, señor. Y en un momento yo decía, mirá, tanto Moreira, en una zona caliente como San Martín, que es del frente de todos, como Diego, que es de Juntos, plantean una falta de efectivos de la policía bonaerense también en algún punto. Por ejemplo, esto me decían el otro día en En Off, pero para que lo pueda comentar, que es, la verdad que faltan policías para el patrullaje, y los delincuentes están copando la calle, y este es un reclamo de los que realmente se llevan los intendentes, los candidatos, cuando quieren hacer escuchar sus propuestas. Primero van a escuchar a la gente y la gente te habla. De inseguridad y de inflación. Así es, tal cual, hiciste una gran radiografía. La inseguridad es el tema uno junto a lo económico y la inflación, que es tan dominante. Y no hay una respuesta. Esta es la realidad. Y los intendentes, mira, yo hoy, acá estoy en la calle, justamente en Ciudad Jardín, uno pone cámaras, pone la lectora de patentes para agarrar los vehículos con medio secuestro, iluminación LED, trabajo con Mapa del Delito, justamente para ver dónde tener más presencia. Pero al final del día, opera la frazada corta, y la policía no la maneja en los municipios. Podemos ayudar con combustible, con tecnología, con iluminación. Y la verdad que es preocupante, preocupante la desconexión. Del oficialismo, ¿no? Que el gobernador, en lugar de estar convocándonos a todos nosotros para liderar la lucha contra la inseguridad, se esté peleando con la nación. Es algo inconcebible. Y después tenés el aprovechamiento, qué sé yo, no sé, un concejal de 3 de febrero que va y enfoca una parada segura que no está terminada por culpa de nación, que no terminó de pagar, entonces el contratista todavía no la terminó, y dice, vamos, Intendencia, vamos, Intendente, termine la parada segura. Y para cómo es parte de su gobierno, que no ha pagado y no se pudo terminar la parada segura. La verdad que me preocupa mucho la falta de coherencia que tiene el oficialismo y la falta de dedicación a los temas principales de la gente, que como vos dijiste, son lo económico, el laburo, la inflación y la inseguridad por lejos. ¿Vos cómo estás con el tema del presupuesto, de lo que podés tener a nivel local en materia de seguridad? ¿Estás bien? ¿Necesitás más dinero? ¿Me hablabas de lo que se puede hacer desde ese área? ¿Las partidas se gastan? ¿Cómo estás ahí con ese tema? Mira, los presupuestos siempre son limitados, pero priorizamos cuestiones como la seguridad, la infraestructura, las calles, las luces, estamos trabajando muy fuerte en eso, tenemos un plan de obras este año muy contundente, más o menos el 15% del presupuesto en obras, en inversiones, estamos en casi 200 cámaras, estábamos en 300 cuando empezamos, tenemos un gran centro de monitoreo, estamos con las lectoras de patente, por ejemplo, eso es una gran inversión que tiene que ver con en todos los accesos tener una cámara que lee patentes para agarrar a los vehículos con pedido de secuestro. Tenemos hoy 20 y pico, 25, y vamos a llegar a 45 a fin de año. Entonces la inversión está, el tema es que nosotros no manejamos la policía, como vos decías antes, la frazada es corta, y uno por más que interprete al vecino y colabore, llega hasta donde puede como gobierno municipal. Bien, hablabas hace un rato de algunos opositores dentro de tu distrito, lo que veo de la oposición, que salió con el discurso muy fuerte contra vos, que probablemente te factura en la posibilidad de una proyección de Valenzuela a nivel provincial, planteándote que a veces no estás en el distrito, o seguramente la voluntad política de ser un actor de lo que viene en el futuro, ¿vos sentís eso? Es parte de la frustración que ellos tienen. Mira, el otro día una persona del peronismo, que en privado, viste, las cosas se hablan distintas, ¿no? Me dice, claro, acá lo que duele es que es la primera vez en mucho tiempo, incluso por encima de Hugo Curto, que hay un dirigente local, un intendente, que puede protagonizar en la cancha nacional y provincial. Y yo creo que eso, lejos de ser malo, es bueno. Debería ser un orgullo para todo, más allá del partido político, ¿no? Como fue un orgullo que Lorenzo Pepe sea un diputado nacional notable en su momento, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, lo que quiero decir es, la frustración de no poder ganar elecciones y de que a nosotros no vaya bien, lleva a una crítica que no debería ser crítica, que debería ser, che, la gestión, por un lado, y por otro lado, qué bueno que uno pueda hacer política por fuera de 3 de febrero, porque, a ver, cuando ellos recorren, es militar. Cuando yo recorro, es un paseo. No, lo mío es militancia también. El fin de semana estuve en Ayacucho en la fiesta del ternero. Tiene que ver con mi aprendizaje de los temas productivos del campo y la ciudad. Me fui a Expo Agro y estuve con la gente de Ipesa que vende los silos que están acá en Ciudadela. Es laburo, es militancia, es formación para hacer un cuadro político y técnico que pueda aportar en el país y en la provincia, sin desatender el municipio desde ya. Por eso te digo, todas las opiniones son bienvenidas, uno las respeta. Me parece que cuando la crítica viene por ahí es parte de la frustración que ellos tienen de no poder ganar. Bueno, ahí vamos al tema político provincial también. Vos me hablabas de algo en relación a más allá de lo que pase a futuro en 3 de febrero. ¿Vos vas a ser candidato a intendente en 3 de febrero? Todavía no lo he decidido. Me parece que la cosa está muy caliente, muy sensible para hablar de candidaturas. Las listas cierran a fin de junio, así que para ese entonces voy a definir cuál va a ser mi rol de acá para adelante. Bien. ¿Daniela Reich puede ser candidata a intendenta? Daniela tiene mandato como senadora, es parte del equipo de 3 de febrero, parte muy importante, no solo en lo familiar, sino en lo político, representándonos en el Senado, donde tiene un rol importante en el bloque como secretaria. Así que ese es su lugar hoy, pero bueno, siempre es una persona que como lo hizo antes en gestión, puede aportar. Ella fue funcionaria en la ciudad en su momento, en la dirección de mujer, luego con María Eugenia Vidal en las políticas de género de la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que tiene mucho para dar y recordá además que es la vicepresidenta del PRO, detrás de Jorge Macri a nivel provincia de Buenos Aires. Bien, justamente me sirve charlar con vos para que me des algunas definiciones provinciales. Vos ya dijiste que la reta era el candidato para vos, que Santilli lo mismo, sin embargo te veo pivotear en la interna, probablemente evitando la lucha arriba o queriendo algún tipo de diálogo o viendo si hasta último momento puede haber una unidad y veo un detalle que es no menor. El otro día, Corage abrió máximo las puertas de su casa y Jacobino estuvo en una reunión con Jorge Macri. El tema Jorge Macri como candidato en la ciudad, como único candidato del PRO en la ciudad, ¿después va a derramar para ver cómo cierra la provincia o no tiene nada que ver? Bueno, esto tiene que ver con todo. Yo creo que hay un armado que tiene lo nacional y que tiene dos distritos muy importantes con una historia del PRO, que son la ciudad especialmente y la provincia, donde gobernamos hasta el 19 y tenemos 50 y pico de intendentes, 22 del PRO y vecinalistas, con lo cual la oferta electoral del AMBA y de la provincia es muy importante y van de la mano. Yo lo que te diría sobre este tema de la interna es que yo soy un jugador del equipo. Obviamente veo muy instalado al Colo Santilli y lo ayudo en todo lo que puedo, pero cuando Cristian me dice quiero venir a 3 de febrero, viene porque es un gran dirigente, una persona que tiene muchísimo para aportar y elegirá a la gente y por otro lado es indudable lo que pueda aportar un intendente como Néstor o como Javier Iguacés que ha bajado impuestos. La verdad lo que hace, lo que ha hecho Javier en un distrito más chico es Audaz o Joaquín de la Torre, que es una gran referencia política y todo lo que es el trabajo de San Miguel con Jaime y con Joaquín antes. Y a nivel nacional es evidente que la centralidad de Mauricio Macri es indudable, centralidad política. Después si es candidato no es una decisión de él, pero que yo por un laburo histórico con Mauricio trabaje mucho con él no significa que eso sea en detrimento de Patricia. Lo de Patricia ha sido impresionante en defensa de valores republicanos, dando batallas que hay que dar con firmeza, ni hablar en materia de seguridad. Yo creo que se extraña la etapa Bullrich-Ritondo. Fijate, hoy estamos hablando de la descoordinación y de la pelea y ellos trabajaban juntos, nación y provincia en la época de Macri y en seguridad. Así que bueno, ese es mi camino, el de poder aportar en el equipo, más allá de las preferencias personales. Y si te digo, con esto finalizo, creo que el mejor candidato en la ciudad es Jorge. Tiene experiencia de gestión, tiene volumen político, tiene liderazgo. Yo lo conozco de haber trabajado con él tanto tiempo, es una de las primeras personas que a mí me ayudó en mis primeras etapas como intendente. Tiene además la previsibilidad de lo que representa el conocimiento del PRO en la ciudad. Y esto de nuevo, no es en detrimento de los demás, pero yo creo que es el más idóneo para la etapa que viene y además, desde ya considero que la ciudad tiene que seguir siendo gobernada por el PRO. En el 2021, tanto vos como Jorge Macri o Soledad Martínez en Vicente López plantearon, bueno, que sea la pelea de Manes con Santilli, pero acá yo tengo cerrada la unidad. Los intendentes pueden ver, como vos, dándole elogios a todos los que quieren ser para un lado y para el otro, que no haya interna de presidente, o sí haya, pero no a nivel local, en cada distrito. Porque ahí aparece Bullrich y Larreta dice, bueno, si los intendentes tienen claro de que van con una lista única de unidad bajo, nadie va a fiscalizar. ¿Cómo es el intríngulis ese? Bueno, mira, acá hay que primero esperar las definiciones nacionales, cómo van a ser los armados, si hay una primaria que parece que la va a ver entre dos miradas del PRO que para mí son necesarias y complementarias, y a su vez que va a ser el radicalismo, porque no está claro si el radicalismo compite con candidato o se integra en alguna fórmula del PRO, ¿no? Y así que de eso va a depender después el armado territorial. Puede ser que en algunos lugares haya competencia, especialmente donde no somos gobierno local, si así lo amerita, o puede ser que haya unidad. O sea, te pongo un ejemplo que no es el mío. Para mí en la matanza tenemos que ir con un solo candidato. ¿No? ¿Por qué? Porque es demasiado importante, es emblemática, porque estamos en una condición de ganar, porque el peronismo al frente de todo ha perdido muchos votos en la matanza, que tiene un problema claro de gestión, y a su vez hay una interna entre ellos. Así que tenemos la oportunidad, si vamos con un candidato, de mostrarnos ganadores en la paso. ¿Quién está ahí? ¿Finokear o Creus? ¿Quién está ahí? Bueno, yo no quiero ser el que lo defina quien es el candidato de los tres, porque los tres tienen posibilidades y tienen atributos, pero bueno, me parece que uno de los tres, he estado con Lalo hace poco y veo muy bien el laburo que está haciendo, jugamos al fútbol con Macri, pero bueno, Totti o Fino también tienen valores, me parece que la oportunidad es ganar la paso y eso puede ser un gran empujón en la matanza y te estoy hablando de un lugar donde no tenemos intendencia, donde hay intendencia creo que es más probable que pueda haber una lista de unidad donde además todos vamos a estar en la convicción de defender la boleta de A y la boleta de B porque somos parte del mismo equipo. ¿En San Martín apoyás a Petrilo? Lo veo bien Andrés, está trabajando mucho intensamente, conoce el distrito, ganó la última paso y además estuvo ahí no más de ganar la elección del 21, también tiene que ver con un trabajo regional porque vos sabés que San Martín está entre 3 de febrero y Vicente López y la ciudad, así que bueno, yo como dirigente además por fuera de 3 de febrero que puede ayudar me parece que ahí hay un laburo que se está haciendo con dedicación, de nuevo, no en detrimento de los demás, pero donde trato de ayudar para que eso salga bien y que haya una opción para los vecinos de San Martín. Muy bien, Diego Valenzuela, gracias por esta entrevista, a veces cuesta lograr una agenda pero siempre contestando todos los temas cuando se puede dialogar, así que gracias. Como siempre, Eduardo, un abrazo, gracias. Muy bien, el intendente de 3 de febrero pasó por la mañana de Urbana a Buenos Aires, felicitaciones a toda la producción por esta entrevista que vas a leer en la noticia web y vamos a preparar